Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en que me estés escuchando o viendo este video. Espero que estés muy bien. Vamos a continuar con el capítulo número 4 del libro, que mis palabras te acompañen, de la maestra y doctora Emma Godoy. Y dice así, Triunfar sobre los demás. Hay una pasión que parece buena y noble, la de querer sobresalir entre los demás. Es la soberbia. Parece que nadie debiera luchar contra ella, puesto que nos la fomentan desde la infancia en el hogar y la escuela. Es tan estimulante para que uno se esfuerce y mejore. Tienes que ser el primero de tu clase, recomiendan los papás. ¿Quién ve algo malo en este bello consejo? Y luego, al joven que desea sobrepujar a otros, se le augura un gran porvenir y se le empieza a respetar. Sin embargo, filósofos y moralistas ven en la soberbia el más funesto de los vicios humanos. ¿Qué razones aducen para denigrar algo que nos es tan natural y útil? Examinamos de cerca esta pasión engañosa. Una muchacha, que quiere ser la número uno, no estará contenta si no es la más bella entre sus amigas. En la fiesta, no quedará conforme si no se siente la mejor vestida. En una boda tendría que ser la novia, y en un entierro la difunta. En los hombres, la soberbia es peor. A ellos les interesa la primacía en el poder, y se arrebatan, aun mediante el crimen, los puestos públicos, el predominio en la riqueza, y defraudan o explotan a los demás. La altura en el saber, y llegan a desafiar a Dios. Ser el primero en un círculo reducido de amigos, o ser el primero en el mundo. Ser cabeza de león, o al menos, de ratón. Pero estar siempre sobre otros, sentirlos abajo, bajo nuestros pies. Esta es la soberbia, enemiga del género humano. Los soberbios son seres antisociales, que practican lo contrario. Precisamente, el amor, en el cual consiste toda la moralidad. Mientras los demás están abajo, no nos preocupan, y hasta les podemos mostrar benignidad. Pero hay de ellos, si de pronto nos superan en algo. Un coche mejor, un viaje largo, una distinción, un elogio que alguien les prodiga, instantáneamente se convierten en rivales a quienes tenemos que derrocar de alguna manera. Así, nuestra deferencia anterior albergaba un odio potencial, desde el tirano que pretende dominar el mundo entero, hasta el alumno que anhela obtener la mejor calificación del grupo. El sentimiento es el mismo, un sentimiento destructor de enemistad por la especie humana. Deseamos el mal a otros. Es cierto que la soberbia constituye un poderoso resorte para la actividad, y viendo que nos empuja a subir, la fomentamos, pero sin considerar que será a costa de la bondad de nuestro corazón. Mal hacen quienes estimulan a sus niños diciendo, mira tu hermanito cómo se acabó la sopa antes que tú, cómo conserva limpio el traje, etc. Eso no es poner como ejemplo al otro, sino incitar a que compitan y se acostumbran a verse el uno al otro como rivales. Dígasele al niño, acabate la sopa pronto, cuida de no mancharte el traje, pero sin compararlo con nadie, a menos que se le ofrezcan de ejemplo un santo o un héroe, porque al fin ya están muertos y no se trata de competir con ellos. Un afán inmoral Nuestra sociedad materialista, cuya base económica es la libre competencia, ha implantado este afán inmoral de luchar contra los otros, vencerlos y quedar dueños del campo. Desde la cuna hemos respirado este aire malsano y por eso no percibimos su hediondez. Hasta ha habido doctrinas pedagógicas que recomendaron estimular en los educandos la soberbia con el fin de obtener grandes adelantos sobre su grupo y los obtenían. La ciencia ganaba terreno, pero la moral quedaba por los suelos, se dejaba la semilla diabólica en el alma de sus alumnos. Porque la soberbia es demoníaca, es lo que define a Satán. Era Luzbel un ángel encumbradísimo, estaba dotado de asombrosa inteligencia, de belleza, de luz. ¿Qué más podría desear? ¿Por qué no estaba contento de sí mismo? Pues solo porque había alguien más alto que él. ¡Dios! No le interesaron tanto las maravillas que poseía, sino que otro las tuviera mayores. Este fue el origen de su caída. El mal se creó entonces. El mal es la soberbia misma. Sí, ese pecado tan hermoso que hasta parece virtud. Y el primer crimen del mundo fue esto mismo. Caín mata a Abel porque lo desespera no ser él el preferido de Dios. Crimen real e histórico o simbolismo bíblico, pero enseña que el afán de ser el número uno lleva a los hombres a cometer los peores delitos aún contra sus hermanos. Y vamos a cuentas. ¿Valdrán la pena todos los esfuerzos que derrochamos para ser los primeros en algo? Yo creo que son energías gastadas inútilmente, porque es un trabajo fallido que pocas veces se logra. No sería mejor estar contento en el sitio propio, sin obsesionarse por que alguien esté más arriba. En el cuento de Blancanieves, la hermosísima reina debiera sentirse feliz, pero su desgracia estuvo en preguntarle al espejito si habría alguna más hermosa que ella. La hubo, y el gozo se fue al pozo. Esto mismo se aplica a todos los órdenes. El de ser el primero en inteligencia, en popularidad, en riqueza, en aristocracia, etc. Siempre será un afán frustrado, porque siempre habrá muchos que nos superen. Cuando bien nos va, conseguiremos ser cabeza de ratón. ¿Pero eso equivale a ser triste cola de león? La soberbia nos conduce al fracaso, y del fracaso surgen las vidas amargadas. No, no hay remedio. Estamos condenados a ser siempre mediocres. Esa palabra tan horrible es el destino de todos. Aún el premio Nobel y literario de hoy se siente enano junto a un Shakespeare, o un Cervantes, o un Homero. ¿Pero será de veras tan feo ser mediocre? Por el contrario, si uno lo considera bien, verá que es lo mejor, al menos lo más apetecible para quien desea disfrutar de la vida. Lo incómodo es distinguirse, aunque sea lo equivalente a cabecita de sapo. Los gerentes se cargan de preocupaciones, mientras los de abajo, saliendo de él, ya están libres para vivir a su antojo. Soy solo profesora. Yo no soy sino una profesora, mientras muchas de mis compañeras de carrera, y aún mis alumnas, llegaron ya a directoras. Pero me encanta estar así, y desde mi paraíso me parecen triviales los afanes, las molestias y los disgustos que pasan mis amigas. ¿Cómo voy a desear subir? ¿Para qué? Es tan fastidioso mandar. Se dice que Stalin, cabeza de león, tenía que permanecer en su oficina despachando asuntos trascendentalísimos hasta después de la medianoche. Y ya estaba de vuelta ahí a las seis de la mañana. ¿Qué vida es esa? Yo la hubiera cambiado por la de cualquier obrero. Y hay del escritor famoso, o del político encumbrado. Los que están arriba son el blanco de todos los ataques, envidias, intrigas, malevolencias. ¡Pobrecitos! Horacio, un poeta latino, elevaba cantos a la mediocridad. La llamaba dorada mediocridad. ¡Qué razón tenía! La soberbia es trabajos y aflicción de espíritu, aparte de frustración. La medianía es plenitud de vida. Mas esto no significa que uno renuncie a mejorarse. No, pero el camino es otro. Uno se desmejora compitiendo con los demás. Lo que se tiene que hacer es competir consigo mismo. Cada quien compare lo que es con lo que debería ser, evitando la tentación de compararse con alguien queriendo sobrepujarlo. En cambio, que rivalice cada uno su día con el anterior y nunca permita que el ayer supere al hoy. Siempre más alto. Hemos de escalar a la cima de la perfección. Pongamos un ejemplo. El estudiante ha de decirse, ¿Por qué obtuve un 8 si el año pasado saqué 9? Me propongo desde ahora alcanzar un 10. El afán de mejorar y ser perfecto es una pasión sublime, pero se vuelve infructuosa si se tuerce creyendo que consiste en predominar sobre los otros. Cada hombre tiene su destino. Cada quien es distinto y único. Tiene un destino en el mundo. Va hacia su propia meta. Nadie podrá, pues, ponerse en parangón con sus semejantes. Fulano nació para pintor y saca malas calificaciones en matemáticas. Mientras que su tano es muy bueno para la trigonometría, pero no puede pintar ni una manzana. ¿Por qué entristecernos si alguien se nos adelanta en algo? ¿O burlarnos del que hemos dejado atrás? Cada quien vaya a lo que va y no envidie a los otros. Resulta demencia competir. Sería como si yo fuera de compras mirando a los aparadores y al ver que a mi lado pasaba a un señor apresuradamente porque a poco le cerrarían las oficinas del departamento central. Yo me echaría a correr para ganarle. ¿A dónde llegaré yo? Al departamento central, no a lo que yo iba. Más cuerdo será que cada quien busque en su interior cuál es su destino y sea superior a sí mismo cada día, sin ocuparse de competir ni de compararse con nadie. Toda comparación es odiosa y engendra odio. ¿Qué dulce es la vida de aquel que no hace depender su alegría de evitar que otro venga a robarle cámara? La dicha es asunto muy personal. No la expongamos haciéndola depender de los demás. Seamos cuerdos y seremos felices. Muy bien, hasta aquí es el cuarto capítulo. Como pueden ver, vamos muy rápido. Son capítulos muy cortos. Hay demasiados capítulos, pero estos son cortos. Ok. ¿Y qué razón tiene la doctora Emma Godoy, la maestra Emma Godoy, en estar viendo este punto, que muchas veces nos parece muy normal, el competir con los demás, el ser mejor que los demás? Yo soy humilde, soy sencillo, tengo muchos amigos igual, pero si algún amigo me supera, ya no me gustó. En lo que sea. Eso es soberbia. ¿Y cuál humildad? Es un ego desbordado. En el área o en la razón en la que sea. En África, creo que ustedes muchos ya conocen esta palabra. Ubuntu. Esta palabra significa todos juntos. En ciertas áreas en el África, en ciertas tribus, no tienen la idea de ganar personalmente, y no hay competencia, sino que todos llegan al mismo punto. Todos ganan. Ahí no hay ganador. Hay ganadores todos, o todos pierden o todos ganan. Todo lo ven para todos. Y si alguien gana solo, se siente mal porque los demás no ganaron también. Cuestión de cultura. Cuestión de enseñanza. Pero creo que sí viene desde la cuna. ¿Y qué mal hemos hecho? Así como decirle a los hombres del sexo, obviamente, desde niños, pues, tú no debes de llorar. Los hombres no lloran. ¿Qué mal está hecho? Quizá la intención era buena, de ser fuerte. ¿Qué diferencia hubiera sido si a ti, hombre, te hubieran dicho con amor, sé fuerte, ve por los demás? Que creo que ese era el verdadero mensaje implícito en ese asunto. Así como ese mensaje, también, se nos dice, sé mejor que los demás. Compite, ve, así como dice el de Maestro Magodoy en el ejemplo, ve como tu hermano sí se acaba la sopa, y tú no. Están generando competidores. Creo que por eso muchas veces estamos como estamos. Y la sociedad no se conforma con poco. Siempre queremos más y más y más. Ser mejor, mejor y tener. Pero, ¿qué razón tiene? Yo no apoyo tanto lo que dice la palabra, pero mediocre. Pero de espaldó justifica muy bonito la doctora Magodoy, en donde dice, si quieres ser feliz realmente, ¿para qué llenarse de tantas obligaciones? Que a fin de cuentas es lo que más retribuye en la vida. El amor, la familia, los amigos, estar bien, estar bien por dentro. Pero si tenemos un horario de 16 horas de trabajo, ¿a qué hora vamos a tener oportunidad de crecimiento emocional, espiritual, de darnos cuenta que no somos felices? Ni siquiera hay tiempo para eso, para darnos cuenta que no lo somos. Entonces, aplaudo mucho este capítulo. A mí me gustó mucho. De verdad, hace reflexionar enormemente y quería compartirlo con ustedes, así como todo el libro. Espero que estén muy bien. Muchas bendiciones. La luz con ustedes.